Buenas noches, Enrique, saludo cordial a los distinguidos televidentes. Muchas gracias por la comunicación. El sector empresarial está acompañando el crecimiento de CEGIT. Hace unos días hemos escrito un convenio con el CineCenter que nos va a permitir instalar CEGIT en las distintas instalaciones que tiene el CineCenter en grandes ciudades del país, particularmente en Santa Cruz, además con una ubicación que nos va a permitir atender a la gente de la zona sur de la ciudad. Hoy día hemos suscrito un convenio con Juan Vargas de Ciudad Indana, que es un modo moderno, nos va a proporcionar 1.400 metros para instalar las oficinas tanto en la parte administrativa como en la parte operativa. Vamos a tener una treintena de operadores atendiendo simultáneamente. Y eso está a tomo con el crecimiento cruceño, no solamente un departamento con gran dinámica económica, sino también poblacional. Es la ciudad número uno en cuanto a población universitaria, por ejemplo. Igualmente es una ciudad que atrae mucha migración y tiene un promedio de 800 trámites de cédulas de identidad por día. En época alta se incrementa 1.300. Y si bien tenemos 17 oficinas en Santa Cruz, todavía estas son insuficientes, hablando del departamento. De tal modo que nos va a ayudar mucho este convenio con Indana. Y próximamente también vamos a trabajar en la ampliación de la oficina de Guarnes, que es una ciudad en permanente crecimiento. Bien. Felicitaciones por ello. Felicitaciones por ello. En otro tema, de manera puntual, por favor, leo textualmente dos líneas, tres líneas, un portal digital, los portales digitales del país, porque usted cuando habla genera bastante información, hechos noticiosos, convertidos en noticias en Bolivia, y con mucha proyección a nivel internacional también. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, es decir, su persona, informó hoy lunes que la policía boliviana aplica un plan para anular la presencia de drones. En actos oficiales, informó que la acción busque evitar que dichos artefactos lleven explosivos, como sucedió con un atentado, y aquí le ponen comillas, comillas, contra Nicolás Maduro en Venezuela. Sobre el tema, ¿qué puede agregar, ministro Romero, por favor, adelante? Sí, evidentemente, apenas conocimos el atentado en Venezuela, hemos pedido a la Policía Nacional que nos presente un plan. Los drones son dispositivos técnicos muy importantes para diferentes campos, comunicacionales, investigativos y de seguridad, pero también hay gente que los puede utilizar de manera distorsionada, como ha sucedido en Venezuela, entonces no queremos eliminar el uso de drones, sino más bien regularlos de acuerdo a las condiciones técnicas que nos está planteando la policía boliviana. Bien, también se ha visto que intereses buscan enfrentar a nuestras tres fuerzas, al ejército, la fuerza aérea, la naval, con la policía. En lo personal veo dos hechos, que se extraviaron elementos muy importantes, protocolares, simbólicos de nuestro país muy importantes, la policía los rescató de manera ágil y rápida, y son acciones complementarias, y son acciones complementarias, y ya se valora dónde estuvieron los errores, pero no veo el motivo para que entre dos la fuerza militar y la policía boliviana tengan por qué enfrentarse, ministro Romero. Sí, definitivamente, son dos instituciones fundamentales para el Estado que hacen un trabajo ejemplar exitoso a través de la fuerza de tarea conjunta en las tareas de erradicación y racionalización de cultivos accidentales de hoja de coca, por ejemplo, y la coordinación entre las dos entidades nos ha permitido encarar buenos planes operativos en materia de lucha contra el juqueo, por ejemplo, en el ámbito minero, en Guanuli, también trabajan de manera coordinada en la lucha contra el contrabando, entonces nosotros no vamos a caer en el juego de quienes detienen en general malestar, entre policías y militares, dos instituciones que deben caminar juntas, como una junta, de tal modo que quienes pretenden tembrar dudas, susceptibilidades entre las dos instituciones lo hacen de manera irresponsable y con afantes políticos en los que no vamos a caer. Bien, también quiero transmitirle el agradecimiento que tiene la familia de Chávez con usted, el amigo Carlos Chávez, estuvo unos minutos en el velatorio de él, agradecen a su persona por permitir ese enlace para que pueda viajar la esposa al Brasil y bueno, darle el último adiós a don Carlos Chávez, eso estuvo hablando con Edgar, con Mario, hermanos del amigo Carlos Chávez, eso se lo transmito en este minuto. Y por el buen vínculo que tiene usted con el empresariado cruceño, al menos lo entiendo así, el presidente Evo Morales dijo por el tema del segundo aguinaldo, quiero reunirme con los empresarios. ¿Usted cree que esto va a ser un hecho, que el presidente Evo Morales se reúna con los empresarios para ver si va el segundo aguinaldo o no va, o para que se intercambien criterios? Ministro Romero, por favor. Sí, seguramente. Nosotros habíamos elaborado una agenda de trabajo con el sector empresarial, particularmente cruceño, que es el vanguardista a nivel nacional de las iniciativas empresariales y yo confío plenamente en que pronto vamos a retomar ese trabajo conjunto, coordinado y consensuar medidas para potenciar el aparato productivo y también atender las políticas sociales. Perfecto. Gracias por atender este contacto telefónico, gracias a nuestra producción que ha insistido hasta que usted termine su reunión. Gracias, Ministro Romero. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo, Enrique.